Quería Jaberot, querido Jaberismo El presidente Obama amenazó el martes, advirtió el martes que Siria no utilice, el gobierno sirio no utilice sus armas químicas contra sus detractores además advirtió de no hacer entrega de esas armas químicas a los grupos terroristas que se mueven en esa área que es el Hezbollah, que está residente en Líbano frente a que si es necesario para frenar el uso de armas químicas los americanos intervendrían frente a eso Rusia y China pusieron el víctor en el cielo para que no intervengan los americanos el tema de las armas químicas, ya lo habíamos comentado es un tema delicado en un país que está en una guerra civil y que nadie tiene un buen control de la situación por otro lado quiero comentarles, muy interesante el avance empresarial de Israel es muy marcado en áreas como la alta tecnología, como riego, técnicas agrícolas pero ahora también en los últimos años tenemos un avance culinario todos aquellos que estén en Israel saben y conocen Aroma Espresso Bar un restaurante en Israel tiene 137 sucursales todas cortadas por el mismo sistema parecido a Juan Valdés con la diferencia que tiene un logo en todas las vajillas y tiene mucho más opciones de comida y lo interesante es que ahora en los últimos años abrieron Aroma Espresso Bar con los mismos colores, con el mismo menú, con el mismo estilo en muchísimos sitios del mundo abrieron en Nueva York, abrieron en la Florida, abrieron en California, abrieron en Europa, en Kurdistán interesante una compañía de alimentos y que tienen una oficina centrales y los productos, los ingredientes que lo hacen característico son producidos en Bechemesh en una localidad de Yerushalayim y Tel Aviv y son exportados a todas las sucursales son algunos de los ingredientes especiales y lógicamente algunos de las partes del menú son adaptados en Israel algunos aromas son kasher con ashgajah y algunos no en Israel el tema de si son kasher o no son kasher no es por los ingredientes sino si hablen en Shabbat o no en, aparentemente en las otras ciudades no, no son kasher, no declararon ninguno kasher y tienen clientela que les está yendo muy muy bien empiezan con la clientela que los conoce que son los israelíes o los turistas que estuvieron en Israel y lo conocieron cuando vamos a Israel con nuestro grupo de Colombia también hacemos una de las cenas en aroma estrés o bar y así que conocemos el tema de cerca interesante la expansión de la economía israelí Shabbat Shalom Ume Bola